A su vez, la VIE indicó que su relación con la Comisión Interna de Funcionarios era buena, hasta que se inició la campaña para la creación de un CTI, a partir de la cual hubo cosas que no se manejaron de la mejor manera, dijo. Bueno, hay varias aristas en esto, ¿no? Creo que había un buen relacionamiento con ellos y hubo un antes y un después, después que empezó toda esta campaña del CTI. Bueno, no fueron, capaz que no fueron las mejores maneras en que se entablaron las cosas y hubo un poco de agresividad hacia el equipo. Digo que me parece que no son las maneras de llevar adelante proyectos o propuestas que puedan surgir. Y bueno, nosotros estamos trabajando, venimos trabajando, los resultados están a la vista, las estadísticas lo dicen, los números lo dicen, quiere decir que viene funcionando bien, digo, los funcionarios nos manifiestan que están contentos con logros, porque esto no es solo el trabajo del equipo de gestión, es el trabajo de todos, de toda la gente que se preocupa, que han ido mejorando. El hospital no tenía un economato, ahora tiene un economato, la gente del economato trabaja súper bien, digo, hay comunicación entre los servicios que antes no existía. Esto es producto del trabajo de todos, de todos los días y la gente que propone cosas para mejorar y bueno, a medida que se va pudiendo se van solucionando. Se está trabajando, es decir, a nivel sindical han habido muchos funcionarios que se han borrado del gremio, pero eso ya es problema de ellos y eso es un problema, digo, las reivindicaciones de los trabajadores es el sindicato el correspondiente, ¿no?, de trasladar ese tipo de cosas y nosotros estamos a fin de apoyar cuando son cosas coherentes y son cosas que le corresponde al trabajador y en eso sí, trabajamos y lo hacemos, pero las desconformidades que haya del gremio hacia la dirección o algo, en realidad ya es un tema un poco, bueno, tendrán que verse y bueno, capaz que hubieran cosas que no se manejaron de la mejor manera, pero bueno, nosotros estamos trabajando y los resultados están a la vista porque la gente viene y lo dice y todos están contentos, digo, y por supuesto siguen habiendo reclamos de cosas que hay que seguir mejorando y que el equipo que queda planificará su plan estratégico para el 2014 y los llevará adelante y seguirán trabajando como venimos haciéndolo. Usted durante su gestión tuvo hasta una ocupación del hospital, histórica, digo, en Artigas no se había dado, ¿qué pasó con esa falta de diálogo? ¿Qué faltó que no hubo? No hubo diálogo, ¿cómo? Con el gremio, por ejemplo. Bueno, pero eso fue en el 2012, en septiembre del 2012, eso es donde se ocuparon varios hospitales del Uruguay y fueron por motivos, estaban reclamando. La ocupación no fue solo de decisión de Artigas, fue una decisión a nivel nacional del gremio que estaban pidiendo mejoría de los salarios para los trabajadores y estaban haciendo reivindicaciones para los trabajadores de la salud.